Hoy me levanto cansado La noche fue un infierno Sin parar de pensar Un reducido espacio Tenemos en nuestras vidas Para nuestra libertad Y cuando veo hacia el cielo El alma sale de mi cuerpo Como una tormenta al despertar Palpita fuerte el corazón Sintiendo el viento en mi mente Un segundo para contemplar El metalero y el músico que le gusta el metal Es una persona muy inconforme, muy rebelde Y yo creo que esa rebeldía de alguna manera nos junta a todos La importancia que tiene Quimosis es Primero que todo Nuevo disco Que se va a lanzar pues Más o menos a mediados de este año Estoy compartiendo con mis amigos Eso es la música que me gusta Eso es lo que me satisface Y eso de alguna manera pues es como Como el objetivo principal mío Es disfrutar Hace todo lo contrario a la palabra componer Descompone Eso es como armar un Frankenstein Y un montón de cosas de la cultura Que al final de todo Termina siendo un monstruo De lo que somos ¿Cómo así? Estaba lirando a este demás Ya me faltan como 20 segundos 5, 4 Hola somos Equimosis 2016 Los esperamos a todos con esta nueva alineación Y con un nuevo despertar Equimosis 2016 ¡Gracias!